Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso como cada domingo a un nuevo anuncio de directo y es que como mencionaba, hoy es domingo y hoy vamos a estar dándole caña al Blazing ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a tirar los multis gratis, que ahora os hablaré, bueno, de la trayectoria que llevamos con los multis gratis que imagino que ya muchos de vosotros la sabréis, pero aparte también estaremos jugando full PvP con una peculiaridad, ¿sabéis que cuando juego PvP? Normalmente juego en emulador pero hoy no, hoy voy a estar jugando en el teléfono, ya tengo aquí mi cuenta preparadita y bueno, estoy en el puesto 2700 y sabéis que el objetivo es quedarse por el 2500 ¿Pero qué es lo que pasa por jugar en móvil? Que sabéis que hay crasheos Vamos a intentar contar cuántos crasheos va a haber durante el directo Sé que hay gente que aún sigue cabreado muchísimo con el tema de los crasheos De nuevo, recordad que están haciendo cambios y según me han mencionado y según ha dicho algún que otro youtuber de la versión inglesa bueno, de la versión inglesa, algún que otro youtuber inglés, en la versión japonesa ya no crashea lo cual quiere decir que el hecho de que deje de crashear está a la vuelta de la esquina De nuevo, sé que es imperdonable, sé que es una completa desgracia el hecho de que el juego crashe de que el modo de juego crashe, pero de nuevo, ya está cerca el hecho de que lo arreglen y yo estoy bastante, bastante contento Va a haber que aguantar este último estirón o esperemos que sea este último estirón y que ya quede muy, muy, muy poquito para que el juego funcione perfectamente y bueno, esta fecha de click va a ser en la que yo me estampe porque de nuevo, quiero ver cuántas veces va a crashear De momento llevo 4 crasheos en todas las partidas que llevo jugadas que bueno, son pocos, pero entiendo que hay gente con quizá un teléfono un poco más humilde que le esté pasando bastante mal bastante más, perdón Además, obviamente, estaremos tirando, como mencionaba, los multis gratis de todas mis cuentas Sabéis que en mi cuenta principal llevo en 5 multis un único dorado que fue un dupe del Kakashi Susano Así que hoy, yo no me lo perdería porque hoy seguramente sea el multi de los 8 o 9 dorados porque me lo merezco, me lo merezco, gente Ya va tocando, porque menuda estampada llevo esta semana 5 multis gratis, un solo dorado Cuando hay gente por ahí con 20 y pico dorados en todos estos multis Obviamente esa gente es muy poquita, pero las hay, os lo aseguro Así que nada más, como siempre, recordad que ayudáis muchísimo pasándoos por los directos que es totalmente gratis y que el enlace lo tenéis en la descripción y que dar un follow es, vamos, totalmente gratuito, como mencionaba Y que bueno, nos lo podéis pasar perfectamente Vamos a estar hablando del Blazing, vamos a estar hablando sobre cualquier otro juego o sobre lo que queráis preguntarme Así que no te olvides, enlace en la descripción te lo pasarás seguramente bastante nice Hasta luego, gente Un saludo De la tho aktuell